El 8 de marzo se envió un oficio desde la Cámara al Ministro de Hacienda para que informe detalladamente respecto de las comisiones de servicio que en el marco de la operación urbacán, del conflicto mapuche y otras denominaciones que se le dieron, han sido pagados a carabineros y hay duda respecto de su efectividad y respecto de su oportunidad. No ha habido respuesta por parte del Ministerio de Hacienda y por lo tanto estamos reiterando bajo apercibimiento legal que entreguen esta información, que se transparente el monto y condiciones mediante las cuales fueron entregados recursos especiales o lo que destinó carabineros para financiar estos viáticos o estas comisiones de servicio en medio de lo que se denominó el conflicto mapuche. Creemos que es importante dentro de una serie de otros oficios que estamos enviando para aclarar una serie de situaciones administrativas que tienen que ver con presupuesto público y el presupuesto asignado a carabineros. Hay que transparentar.